¿Qué es la construcción y rehabilitación de la alcaldía? La ciudad histórica de La Guaira, cumpliendo los sueños de los guaireños y guaireñas, mire, esta es una réplica de la primera etapa de la construcción de la ciudad histórica, mire cómo está quedando lindo y hermoso esta carroza y más adelante vemos también cómo va llevando la ciudad histórica nada más y nada menos que el Super Bigote, lleva esa ciudad histórica dándole pues, dándole ese enseñanza. El que pone el corazón en lo que hace, alcanzamos soluciones donde a veces algunos incapaces se dan por vencidos. Y aquí nosotros tumbamos gigantes, obstáculos, lo que sea, para así poder llevarle la suprema felicidad a nuestro querido pueblo guaireño y aún más para desarrollar el turismo en nuestro municipio. A toda velocidad, ven a Vargas, te esperamos en la ciudad histórica en el desfile de Carrosa. ¡Sábio Domingo! ¡No te lo pierdas! ¡Aquí va! ¡Con Super Bigote! Y la ciudad histórica de la Guaira. ¡Traudy! 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 ¡La Guaya! ¡Se caerá! ¡Gracias! ¡Gracias!